Un hombre que se encontraba a escasos metros de su domicilio en la colonia La Libertad fue asesinado a balazos por sujetos que lograron darse a la fuga, pese a que a unas cuadras del sitio está la base de la Guardia Nacional. El hecho de violencia se registró la noche del pasado lunes sobre la calle José Artiga, entre las vialidades de George Washington y Tupac Amaru, a donde llegaron los elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal para delimitar la zona. También arribaron los paramédicos de rescate y salvamento, quienes confirmaron la muerte de Giovanni T, de 32 años de edad, el cual presentaba al menos tres lesiones en su cuerpo. Minutos después se dio cita el personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, cuyos agentes y peritos procesaron el área de intervención para recolectar indicios y testimonios, siendo iniciada la carpeta de investigación correspondiente, informó para Red 113, Luzma Cervantes.